Hola, aquí estamos con el otro video, como decorar un pastel, me disculpo por el casco porque no encontré, muy bien, vamos a proseguir a decorar, primero vamos a decorarle con la crema, es la crema de leche aquí necesitamos una espátula para usar plaster, se hace más rápido, esta cosa es realmente muy pequeña, pero ahí le damos muy bien, ya casi terminamos por acá vamos por el otro lado casi casi muy bien tiene la decoración de las frutillas no, un toque ligero de coco primero este coco rallado ahora vienen las frutillas le vamos a poner unas hojitas para que se vea un poquito más diferente que los otros pasteles muy bien aquí tenemos otro le mandamos esta para el centro y le vamos a llenar por acá más corazoncitos así va a seguir muy llenando otra vez aquí va otro aquí viene otro aquí viene otro este por este lado aquí viene uno más hemos terminado el pastel de decorar este es un otro video no sé si le guste